En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tu discípulo algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podía comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toma el asiento. Querido Padre Anastasio, querido Padre José Juan, queridos seminaristas aquí presentes, queridos hermanos que nos siguen a través de la frecuencia de Radio Veraguas, AM y FM, y también a través de las redes sociales de nuestra diócesis, Instagram y Facebook. Hoy el Evangelio nos presenta una realidad que es importante que reflexionemos. En primer lugar, vemos siempre la actitud legalista de los fariseos. Critican a los discípulos porque van tomando espigas en día sábado y se la van comiendo. ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Nosotros no solamente vemos esta actitud legalista de los fariseos, sino que también en nuestras comunidades cristianas, sino que también en nuestros grupos parroquiales, tenemos mucho legalismo. Y Jesús nos dice claramente que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. Pero, por otra parte, está la cantidad de normas y reglas que los judíos van poniendo al pueblo de Israel. Por eso Jesús dice que hacen cargas pesadas y que ellos no son capaces ni siquiera de mover con un dedo. Entonces, eso es importante también para nosotros. Hacer las cosas por amor o hacer las cosas por cumplimiento. Es decir, hacernos legalistas. Eso no nos lleva a nosotros a vivir el amor. Y la novedad de Jesús es que viene a enseñarnos a amar. En el amor está el perdón, en el amor está olvidar las ofensas, en el amor está hacer el bien, en el amor está ser generosos, en el amor está reconocer en el otro a un hermano. Y es una tarea que tenemos que hacer nosotros. No es una tarea ya cumplida. No es una tarea que ya nosotros amamos, ya somos seminaristas y ya amamos. No. O ya estoy en la parroquia y ya amo. No. No es una norma que se está dando en nosotros, sino que es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Ser hombres capaces de amar. Aprender a amar para después enseñar a amar. Entonces, es importante que hoy, especialmente quienes nos sintonizan y los seminaristas, que hoy nos preguntemos, ¿cómo está mi capacidad de amar? A mis compañeros, a mis hermanos, estoy siempre juzgándolos, criticándolos, señalándolos. A mis hermanos lo considero quizás menos inferior, por eso los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen eso? Porque siempre tendemos nosotros a creernos superiores, a creernos mejores. A juzgar a los demás. Entonces, es importante esto, no estar pendiente de los otros, sino vivir, vivir esa relación con Dios. Muchas veces, por no vivir esa relación con Dios, muchas veces, por estar mirando qué hace el otro, nosotros no perdemos las cosas hermosas y grandes que Dios hace con nosotros. Y en todo momento. Dice el texto que Jesús dice que, o sea, que Él es dueño del sábado. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, claro, es Dios. Pero lo que es importante también es, para los judíos, el sábado. Yo cuando estuve en Colón me di cuenta que para los árabes es el viernes. El viernes todos los árabes, al mediodía, dejan lo que están haciendo y se van a la mezquita, a hacer oración. Todos, todos. El colegio de la diócesis quedaba al lado de la mezquita, de una de las mezquitas, porque hay dos mezquitas. Y era que no se podía ni llegar, porque estaba eso lleno de automóviles, porque estaban los árabes rezando a los dos del día. El viernes es el día de oración de ellos. Para los judíos es el sábado. Y para nosotros los cristianos es el domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo. Pero lo que es importante es, también, sin caer en legalismo, también entender que el domingo es el día del Señor. ¿Qué ha hecho la sociedad moderna? Ya no es el día del Señor, es el fin de semana. Vamos a hacer esto el fin de semana. Y nos hemos limitado, muchos, que son, como habría dicho, pocos, que son practicantes, ir el domingo a misa. Y ahora puedes al menos escucharlo, porque ya no se puede ni ir a misa por el tema de la pandemia. Nos hemos limitado a eso, a escuchar la misa. Y ya cumplí. Pero no se trata, en el principio no se trataba de eso. Se trataba de dedicarle un día al Señor. Un día. Seis días para tu trabajo, seis días para tu familia, seis días para hacer tantas cosas que tienen que hacer, la limpieza de la casa, y un día para el Señor, que es el domingo. Entonces, qué importante también, y lo digo a los seminaristas, que ustedes aprendan a utilizar el domingo como día del Señor. El domingo no es para practicar guitarra, el domingo no es para jugar fútbol, el domingo no es para, para estar debajo de los árboles, el domingo es para hacer oración, el domingo es para leer las escrituras, el domingo es para pasar ratos con el Señor. Es el día del Señor. Entonces, tenemos nosotros que cambiar ese chip que nosotros muchas veces traemos de la casa, que el domingo es que no hacer nada. Pero sí se pueden hacer cosas relativas, como jugar fútbol, como, ¿cuándo se hacen aquí las ligas de fútbol? Los domingos. O de béisbol, los domingos. ¿Cuándo se va a la playa? Los domingos. ¿Cuándo se va a hacer cualquier cosa, visitar a los abuelos? El domingo. Pero el domingo, para el cristiano, tiene que ser el día sagrado, el día del Señor. Pero nosotros, si no lo hacemos, si nosotros no lo aprendemos en el seminario, no lo vamos a hacer en la parroquia. Vamos a exigirle a la gente que venga a misa, y ya, cumplió. Pero no se trata de cumplir. Hoy día estamos lamentándonos mucho por la muerte de mucha gente que conocemos, que queremos, y que se nos ha ido por la pandemia. Pero también todo esto nos debe llevar a reflexionar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que prepararnos. Prepararnos para ese encuentro con el Señor. Nosotros somos aquí peregrinos. La eternidad es lo que nos espera. Y muchos quizás viven atemorizados por el tema de esta enfermedad, que pues, a uno le da terrible, que los lleva a la muerte. A otros le da simplemente asintomático. Entonces, ante esa realidad, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos? Ahora sí, estas palabras de Jesús, o sea, ojalá que nosotros las entendiéramos, que tenemos que estar preparados, porque el Señor llega como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo. Hay personas que en cinco días han muerto. Hay personas que en cuatro días han muerto. Hay personas que han durado veinte días y han muerto. Entonces, la pregunta es, ¿se han preparado para el encuentro con el Señor? A pesar de tener un papá y una mamá cristiana. ¿Y nosotros nos estamos preparando para el encuentro con el Señor? Entonces, es importante eso. Y una forma de prepararnos es precisamente, darle el lugar del día del Señor, el domingo. El domingo como día del Señor. Dedicáselo a Él. Dedicar el tiempo para la oración, para el silencio, para la meditación. Esto, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen que enseñarlos? Pues los sacerdotes. ¿Quiénes son los que tienen que enseñarlos? Los padres de familia en en el hogar. Yo siempre he dicho que hay padres de familia que van a misa, pero los hijos no. Qué bonito. Yo cuando estaba, era estudiante en Costa Rica, una de las cosas que me gustaba en la misa del domingo era que participaba papá, mamá y tres, cuatro, cinco hijos. Siempre estaba toda la familia en la Eucaristía. Aquí no. Aquí con dificultad ve a uno. Entonces, eso es una, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Dedicarle el día del Señor y enseñar a la gente que tiene que dedicar ese día al Señor. Voy a hacer tal cosa. ¿Qué día? ¿El domingo? Ah, está bien. El domingo no tengo nada que hacer. Sí, tienes que hacer. Tienes que hacerlo al Señor. Tienes que orar. Tienes que rezar. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que, que ese día sea diferente. Sea diferente porque es el día del Señor. Pero tenemos nosotros, nosotros los consagrados que vivirlo así. Para poder enseñarle al pueblo de Dios que el domingo es día del Señor. Sin caer en legalismo. Y en ese sentido, por ejemplo, de legalismo, la Iglesia ha, ha definido claro quién es legislador. El principal legislador es el Papa. Y después del Papa, los obispos. Pero nosotros encontramos que cualquiera persona, cualquier sacerdote, cualquier laico, dice, no, no, eso no tiene importancia, no lo haga. Entonces, nos convertimos en legisladores. Y el único legislador, ya lo tenemos en la Escritura, es Cristo. Pero Cristo le ha también, le ha dado también la facultad al vicario, que es el Papa. Y a los obispos, que son sucesores los apóstoles. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. En estos días, en este tiempo de pandemia, hubieron, se dieron unos meses que no se podía participar en la Eucaristía, incluso durante este mes de Navidad, hasta la fecha, todo el mes de enero, pues, no se va a participar en la misa. Y los obispos debieron hacer un decreto donde precisamente describía que no, que ayudaban a los laicos esa licencia para no ir a misa. No se va a misa, no solamente porque el ministerio, sino que cada obispo en su diócesis debió hacer ese decreto. De hecho, aquí se hizo y se envió a las parroquias. Pero eso no quita que el domingo es sagrado. Yo veo, por ejemplo, en el domingo para tomar licor, el domingo para hacer fiesta, es más, la Semana Santa, yo conozco un lugar donde el Viernes Santo es para hacer todas las clases de cosas indebidas, entre ellas borracheras. El Viernes Santo que para nosotros los latinoamericanos, los cristianos, es un día tan sagrado. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Los padres. Los padres que no enseñan a sus hijos lo correcto, el camino de Dios. Y cuando digo los padres no me refiero a los sacerdotes, papá y mamá. Papá y mamá tienen que enseñarle la fe a sus hijos. La iglesia ayuda, pero papá y mamá son los responsables de enseñarle la enseñanza correcta del temor del Señor, de la búsqueda de Dios. Nosotros estamos a dos días de celebrar pues la jornada vocacional en este seminario. Estamos rezando para que lleguen muchachos. Pero muchos muchachos pueden tener la inquietud vocacional. ¿Pero qué quieren de sus padres? Quieren que sean abogados, quieren que sean licenciados en criminalística, quieren que sean profesores, maestros, enfermeras, enfermeros. O sea, siempre es viéndolo material. Cuando nosotros entendemos o entenderemos que lo más importante es la salvación eterna y no lo material, no las cosas que se quedan en este mundo, sino mirar hacia el cielo. Nosotros estamos llamados hacia el cielo, hacia la eternidad, no hacia los pasajeros, no hacia los pobres, no hacia los a los que se queda en este mundo. ¿De qué sirve ser el mejor cirujano o el mejor profesor o el mejor científico? Si un día vas a morir y tendrás que rendirle cuenta a Dios, ¿qué le vas a decir? Yo fui científico porque mis padres me obligaron, pero yo estaba llamado a ser sacerdote. Yo estaba llamado a servirle al Señor, pero mis padres quisieron que yo estudiara otra cosa, que fuera policía. Entonces, ¿qué importante es esto? Que los padres ayuden a sus hijos a descubrir para qué los quiere Dios. Entonces, están cumpliendo su misión, pero si los padres no lo hacen y lamentablemente ni los sacerdotes lo hacen. Nosotros aquí son cerca de 20 parroquias, aquí deberíamos al menos tener dos seminaristas por parroquia, pero los padres no se preocupan. Los padres viven su vida y no se preocupan por saber que la iglesia tiene que continuar, que la iglesia tiene que servir mejor al pueblo de Dios. Que la iglesia tiene que también darle buenos discípulos, buenos maestros al pueblo de Dios. Entonces, es una preocupación que los sacerdotes tienen que tener. Por eso ustedes han ido y se les ha pedido que vayan a hacer pastoral vocacional, que yo sé que muchos no lo han hecho y se han limitado a hacer lo mínimo. Ya eso se revela qué clase de sacerdote va a ser usted que no le interesa por las vocaciones sacerdotales. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Eso es lo importante. Ustedes pueden decir, sí, yo fui a tal lugar y a tal lugar, pero puede ser mentira y luego viene el padre Luis Caballero y se confiesan y ya se acabó todo. No, no se acabó todo. Hay una pena que tiene que cumplir por mentiroso, que después se van a ir a pagar la purgatoria. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien, pero una de las cosas que tenemos que hacer es los padres de familia y los sacerdotes tienen que preocuparse por las vocaciones para que la gente conozca mejor a Dios, para que la gente ame a Dios, para que la gente sirva a Dios, para que le dé el lugar que le corresponde. Hacer las cosas como Dios quiere, hacer una sociedad mejor, hacer un mundo mejor. Si nosotros vemos cómo hay violencia, cómo hay odios, cómo se están dando, por ejemplo, en algunas ciudades los robos, en algunas ciudades los asesinatos, cómo nosotros entonces tenemos que precisamente enfrentarnos a esa sociedad, presentarles algo bonito, que es Dios, que es Jesús, que viene a enseñarnos la ley del amor, que viene a enseñarnos a amarnos los unos a los otros, que viene a enseñarnos a valorarnos, eso es importante, y seguir el camino que el Señor nos está señalando, que Jesús que se hace presente, nos ayude a entender el misterio de su amor, que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos por las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único salvador de los hombres, pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación, para ella llamaste y consagraste y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo y damos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que tu obra se realice en el mundo para bien nuestro y gloria de eterno Padre. Amén. San Ligoro y San José rogada por nosotros.